Entonces, ¿verdad? Esta noche iniciamos a contemplar la segunda doctrina de las doctrinas de la gracia Esta segunda doctrina lleva por título, ¿cómo hermanos? Elección incondicional, elección incondicional ¿No es así? Ahora, ¿se acuerdan verdad que la semana pasada que vimos, perdón, no la semana pasada Hace tres semanas que comenzamos a ver la primera doctrina que llevaba por título depravación total Vimos una pequeña definición para que ustedes la anotaran y en cualquier momento, no es así, de su estudio ¿Qué es la depravación total? Puede ir directamente a la definición Bueno, en este caso también les apunté una definición, está un poquito más larga Pero recuerden, esto es una definición de todo lo que vamos a estar viendo La definición es esta El decreto de Dios en la eternidad pasada Es decir, ¿qué es la elección incondicional? El decreto de Dios en la eternidad pasada De escoger libre y soberanamente poner su amor en ciertos seres humanos Sobre una base incondicional Es decir, no por algún mérito en ellos Sino sólo por el beneplácito de su voluntad Escogiéndolos para ser salvos del pecado Cuando dicen amén La condenación y hacerlos herederos de la vida eterna A través de la obra redentora de Cristo Jesús Todo esto para su gloria Entonces fíjese, esta es una definición pequeña Relativamente con lo que vamos a estar viendo ¿Verdad? Hoy y la siguiente predicación El decreto de Dios, ¿qué es la elección incondicional? El decreto de Dios en la eternidad pasada De escoger libre y soberanamente poner su amor en ciertos seres humanos Sobre una base incondicional Es decir, no por algún mérito en ellos Sino por el beneplácito de su voluntad Escogiéndolos para ser salvos del pecado La condenación y hacerlos herederos de la vida eterna A través de la obra redentora de Cristo Jesús Todo esto para su gloria Espero que lo esté apuntando Es de suma importancia hermanos Entender esta doctrina La doctrina de la elección Ya que de ello dependerá Cómo es nuestro concepto acerca de Dios O sea, tiene una suma importancia El entender esta enseñanza Esta doctrina Porque de ello depende nuestro concepto Acerca de Dios Del hombre Del mundo Y de la redención Lamentablemente esta es una doctrina Muy atacada Debido a que las veces que se ataca O se niega Se debe a una mala interpretación O a una falta de entendimiento Pero no por ello Deja de ser una doctrina sustentada Registrada en la palabra de Dios Y ahorita lo vamos a ver Si no creemos en el decreto De una elección soberana de parte de Dios Para con sus escogidos ¿Qué hacemos? Por ejemplo Con todos estos versículos Si no terminó de anotar la definición Si quiere al final se la puedo pasar Mire Pasamos a la siguiente pantalla Vea estas pruebas bíblicas Que nos hablan Acerca de la elección incondicional De la elección soberana de parte de Dios Esa pantalla con los textos Se los puse pues igual Para que pueda anotarlos Y le animo a que durante toda esta enseñanza Pueda estar anotando hermanos Los versículos bíblicos Porque si hay una doctrina Que no está sustentada Por la palabra de Dios Como decía Martín Lutero Aunque haga llover milagros todos los días Debemos desecharla Porque es satánica No proviene de Dios Nosotros creemos esta doctrina Siempre y cuando esté fundamentada ¿En dónde? En la palabra de Dios Y mire Váyame acompañando Cada uno de esos versículos Juan capítulo 15 Versículo 16 Se los voy leyendo No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros ¿Escuchó eso? Son palabras de Cristo No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Ya desde aquí Por si alguien pensaba Que él eligió a Dios Pues ya Desde aquí nos dio en la torre ¿No es así? Ahí mismo en el Evangelio según San Juan Capítulo 13 Versículo 18 No hablo Está hablando Jesús No hablo de todos vosotros Yo sé a quienes he elegido Una elección ¿Lo ve así? ¿Sí o no? Ahora si nos vamos al Evangelio según San Mateo Capítulo 24 Vea cuántos versículos Mateo 24 31 Dice por ejemplo Y enviará a sus ángeles Está hablando Jesús Con gran voz de trompeta Y juntará a sus escogidos Habla de una elección ¿No es así? Ahora si nos vamos a el libro de los hechos Capítulo 13 Mire lo que dice el versículo 48 Los gentiles Oyendo esto Se regocijaban Y glorificaban La palabra del Señor Y creyeron Todos los que estaban Ordenados Escogidos Para vida Eterna Si se adelanta La siguiente carta Romanos capítulo 8 Mire lo que dice el versículo 33 ¿Quién acusará A los Escogidos De Dios? En el capítulo 11 Versículo 5 Así también Aún en este tiempo Ha dado un remanente Escogido Por gracia Usted dirá Hermano No nos dé tantos versículos Con unos cuantos son suficientes El punto es De darles tantos versículos Porque hay gente Que no crea esta doctrina Como les repito La atacan Inclusive Nosotros vimos Un poquito de historia Al principio De estas doctrinas Como estas doctrinas Fueron en un momento En la historia De la iglesia Atacadas Por un grupo Liderado por un hombre Llamado Jacobo Arminio ¿Se acuerda? Y la iglesia dijo No, no, no Papacito Estás mal Estas doctrinas Son bíblicas ¿No es así? Mire Efesios Inclusive Espero que me Está acompañando Si ya terminó De anotarlo Estoy siendo rápido Porque en realidad Todavía no iniciamos El tema Estamos La introducción Efesios 1 4 Según nos Escogió Él Antes de la Fundación Del Mundo Ahorita recordé Que Dios nos Ayude Una vez Yo hablándole A un A una hermana Específicamente Acerca de esta Enseñanza Me dijo Que A lo mejor Yo ya era Testigo De Jehová Porque la Biblia No hablaba De la elección De Dios Y le dije Hermana ¿Cómo cree? Mire cuántos Versículos Y esos que Anotó No crea Que son todos Primera De Tesalonicenses Capítulo 1 Versículo 4 Porque Conocemos Hermanos Amados De Dios Vuestra Elección En Segunda De Tesalonicenses Capítulo 2 Versículo 13 Por lo cual También Nosotros Sin cesar Damos Gracias a Dios De que Cuando recibisteis La palabra De Dios Que oíste De nosotros La recibisteis No como Palabra De hombres Sino según En verdad La palabra De Dios La actual La cual Actúa En vosotros Los Creyentes ¿No es así? Perdón Estoy leyendo Primera de Tesalonicenses Y no me dice nada Segunda de Tesalonicenses 2.13 Perdón Pero nosotros Debemos dar Siempre gracias A Dios Respecto a vosotros Es muy similar ¿Verdad? Hermanos Amados Por el Señor De que Dios ¿Quién? Dios Os haya Escogido Desde el Principio Para salvación Para salvación Wow Segunda de Timoteo Vean Nada más Estamos hasta Girando una hoja Así Y estamos Llegando a otro Versículo Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 10 Por tanto Dice Pablo Todo lo soporto Por amor De los Escogidos Y en la siguiente Carta también Tito Capítulo 1 Versículo 1 ¿Verdad? Pablo Apóstol De Jesucristo Por la Voluntad ¿De quién Hermanos? De Dios ¿No es así? Y mire Perdón hermanos Estoy leyendo Timoteo Y no me dicen Nada ustedes Tito 1 1 Pablo Siervo De Dios Y apóstol De Jesucristo Conforme A la Fe De los Escogidos De Dios ¿No es así? Perdón Es que me emociono Primera de Pedro Y ahí vamos A pararle Un poquito No Si no Aquí nos quedamos De verdad Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 2 Elegidos Según la presencia De Dios Padre ¿No es así? Ahora ahí mismo En el capítulo 2 Versículo 9 Mas vosotros Sois linaje Escogido El capítulo 5 Versículo 13 De ahí mismo De Primera de Pedro ¿Correcto? La iglesia Que está en Babilonia Elegida Juntamente Con Nosotros Y no solo Estos textos Les repito La elección De Dios La doctrina De la elección De Dios Se despliega En toda La escritura Desde el principio En Génesis Hasta el final En Apocalipsis ¿Quién escogió Abraham? ¿Abraham Buscó a Dios? Dios Escogió a Abraham Y ya Hablando Ya más Específicamente ¿Quién escogió Al pueblo De Israel Entonces? ¿Se acuerdan Todos esos textos? Y lo vamos a ver A lo mejor La siguiente Predicación Dios elegía A vosotros De entre Todas las naciones Les dice el Señor ¿No es así? Ahora En Apocalipsis Al final De la escritura Los que entraron Al reino O los que entraran Al reino Fueron los inscritos En el libro De la vida ¿No? ¿Desde cuándo? ¿No es así? ¿No es así? Una elección Al ser Entonces Una doctrina Mostrada En las escrituras Recuérdelo No es si me gusta No es si la entiendo A plenitud No Simplemente Al ser una doctrina Mostrada En las escrituras Es necesario Tratar de entenderla Cuanto Dios Nos permita Va a haber cosas ¿Verdad? Que no comprendamos A plenitud En este misterio divino Y aunque no la comprendamos Al ser su palabra Debemos creerla Enseñarla Y vivir Conforme A ella ¿Cuántos dicen amén? Recuerde que la Biblia Es la máxima autoridad De nosotros Así que con la ayuda De Dios hermanos Con la ayuda Del Espíritu Santo Que nos hemos Encomendado ¿No? En oración Hace un momento Pues tratemos hermanos De entenderla A la luz De las escrituras Cuanto Dios Nos permita Pero recuérdelo Aunque no comprendamos A plenitud Este misterio divino Al ser su palabra Debemos creerla Enseñarla Y vivir Conforme a ella ¿No es así? Ahora Si estamos tratando De entenderla Pero hermanos Toda nuestra vida Como cristiana Debemos seguir estudiando La palabra de Dios Y las doctrinas De la palabra de Dios ¿Vale? Mire entonces Vamos a Tratar de acercarnos A esta doctrina Con diversas preguntas Hoy con tres ¿Por qué? ¿Cuándo? Y en base A qué La primera Como dice La siguiente Pantalla Es ¿Por qué? ¿Por qué? Para entender El por qué Del decreto divino De escoger A una innumerable Multitud Para salvación Es necesario Recordar La condición Del hombre Natural Que aprendimos En la anterior Doctrina ¿Cómo se titula La anterior Doctrina? Depravación Total ¿Se acuerda? ¿Cuál es la condición Del hombre Natural Del hombre Que no crea Dios Del hombre Que no ha sido Salvado por Dios Del hombre Antes de Estar con Cristo Y en Cristo Depravidad Total ¿Se acuerda? La semana Pasada Tan solo Concluimos así Esto lo vimos La semana Pasada Somos formados En maldad Y concebidos En pecado Como declaran Los salmos ¿No es así? En cuanto Nacemos Nos apresuramos A descarriarnos Como también Los salmos E Isaías Lo anuncian Según Génesis La inclinación De nuestro corazón Es malo ¿Desde cuándo? Desde nuestra Juventud Y es de ese corazón Que emana Nuestra vida Según proverbios Entonces Si nuestro corazón Es malo Nuestra vida ¿Cómo es? Seguimos A Satanás Y estamos Bajo su gobierno Según Efesios ¿No es así? Esclavizados Por el pecado Como dijo Jesús Separados De Dios Bajo su ira Y juicio Como declaró Pablo A los romanos Muertos A cualquier Clase De vida Espiritual Según Efesios Y sin poder En nosotros mismos Para liberarnos De esa condición Para poder Buscar a Dios Y agradarle Como lo declara Toda la Biblia Somos Incapaces Entonces Nos ha quedado Claro Y le repito Le decía Al principio Si esto No le queda Muy claro Bueno Hay que estudiar La anterior Doctrina Si usted No vino Hay que estudiarla Una doctrina Bíblica Nos ha quedado Claro Entonces Que El hombre No desea A Dios ¿No es así? No desea A Dios Mucho menos Agradarlo Al contrario ¿Se acuerda? Huye De Él Ay hermano ¿Cómo creen? No soy tan malo Pues has de ser Más bueno que Dios Entonces Porque dice La palabra De Dios Que aquel Que dice Que no tiene Pecado Hace a Dios ¿Cómo? Mentiroso Lo acusa De mentiroso Lo digo A lo mejor Usted Es más bueno Que Dios El hombre Caído ¿Se acuerda? No ve Nada deseable En el que Es todo Codiciable Señalado Entre diez Mil En el deseado De las naciones No El hombre Caído No ve Nada deseable No puede Venir a Dios Porque no Quiere Esa es la Ruina Verdad Del hombre Eso se debe A su propia Voluntad Perversa No puede Venir a Dios Porque no Quiere La luz Vino al mundo ¿Se acuerda? Pero el hombre Voluntariamente La rechazó Jesús dice Aborrece Juan Aborrece La luz ¿Es así? Podrá quizá El hombre Admirar a Jesús Como un hombre Pero jamás Por sí Solo Le reconocerá Como Dios Y resistirá Con todas sus fuerzas A su llamado Al arrepentimiento Pues no existe En él Algún deseo Por la salvación No te enseña La palabra No hay justo Ni a uno No hay quien Busque A Dios Dice No es que el hombre Hermanos Necesite un arreglito Una manita De gato Pues ahí hay Algo defectuoso En él No El hombre Está totalmente Muerto Espiritualmente En delitos Y pecados Necesita Nacer de nuevo Una vida espiritual Completamente ¿No es así? Nosotros mismos Hermanos Lo hemos podido notar Cuando predicamos El evangelio ¿Qué hace el hombre? No escucha La voz de Dios ¿Por qué? La Biblia nos responde Está muerto ¿Un muerto Oye? No Te puedes poner Ahí en el ataúd Gritándole Por su nombre Puedes traer Una banda Sinfónica Puedes traer Un trailer El hombre Está muerto Espiritualmente En delitos Y pecados Hermanos Dios es santo Y nuestro pecado Dice la palabra De Dios Nos separa Muerto espiritual Y recuérdelo No solo por naturaleza También por elección O sea El hombre no es una víctima Se regodea en su pecado Se deleita en su maldad Aborrece a Dios Aborrece a Dios Porque sus obras son Malas ¿Y sabe cuál es? ¿Sabe qué es lo que merece Solamente el hombre? Solo una cosa La justa comienzo Mire Hablando acerca de esto Ustedes se acuerdan ¿Verdad? Lo que dice Romanos 3.23 No es necesario ir Por cuanto todos pecaron Todos han sido Destituidos De la gloria de Dios Ahí está La principal verdad Paga del pecado Una muerte espiritual Separados de Dios ¿No? Después viene una muerte física ¿No? Y al final La muerte eterna De la cual describe Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 Si me puede acompañar Por favor Segunda de Tesalonicenses Capítulo 1 Mire lo que dice El versículo 7 Al 9 ¿Ya lo tiene? Segunda de Tesalonicenses 1 7 al 9 Leemos desde el 7 Pero su segunda parte Cuando se manifiesta Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo Con los ángeles De su poder En llama de fuego Para dar retribución A los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Los cuales sufrirán Pena de eterna perdición Y vea cuál es el castigo Excluidos de la presencia Del Señor Y de la gloria De su poder ¿Hasta cuándo? Lo dijo Eternamente Para siempre Ese es el peor castigo ¿Eh? Del infierno Del lago de fuego No es tanto el fuego Es estar separados De Dios Por la eternidad Fuego ¿Verdad? Es parte Pero el peor sufrimiento De todos Es estar separados De la presencia de Dios Para siempre Esto es lo que les espera Hermanos O lo que les espera Al hombre natural Es lo único que merece ¿Se acuerda? Ese salmo 5 O iba a decir famoso Pero creo que no es tan famoso Pero deberíamos de ser famoso Porque como yo les repito Mira hermanos Si no contemplamos Primero La gravedad De la condición En la que nos encontramos Como el pecado Ha afectado totalmente Nuestro ser A eso se refiere Depravidad total Nuestros pensamientos Nuestro corazón Nuestras decisiones Todo ha sido afectado Nuestro cuerpo Todo ha sido afectado Por el pecado No vamos a entender La necesidad urgente De la gracia Miren el salmo 5 A mí cuando leí La primera De ese salmo Me impresionó ¿Quién es bueno? Nadie Entonces somos malos ¿No es así? Y miren lo que dice El salmo 5 Versículo 4 En adelante Porque tú no eres Un Dios Que se complace En la maldad El malo No habitará Junto a ti Hermanos ¿Dónde quedamos Entonces? ¿Alguna vez Usted da pecado? Aborreces A todos Los que hacen Iniquidad Bueno Mire Esa frase Tan famosa Tiene parte De verdad Dios ama ¿Cómo dice? Al pecador Pero aborrece El pecado Tiene parte Pero no es del todo ¿Verdad? La Biblia dice Aborreces A todos Los que hacen Iniquidad Esa frase Ni siquiera Está en la Biblia Y la decimos Como si fuera Palabra de Dios Esta es Palabra de Dios Aborreces A todos Los que hacen Iniquidad Porque hay un problema Con esa frase Si Dios solamente Aborreciera el pecado Pues sería el pecado El que sería El infierno ¿Alguna vez Usted ha hablado Mentira? Destruirás A los que Hablan mentira Al hombre Sanguinario Y engañador Abominará El Señor ¿Dónde quedamos? Ese Dios Hermanos Que es Tres veces Santo Pudo haber Permitido En su justicia Que todos Aquellos Que se encontraban En un estado De culpa Y depravación Como lo hemos visto Huyendo de él Deleitándose En su maldad Siguieran su camino Rumbo a esto La condenación Rumbo al infierno Para pagar Justamente Por su maldad ¿No es así? Si tú cometes Un crimen Tienes que pagar Ay pero no Como si Dios Es bueno El juez Que te va a juzgar En esta tierra También puede ser Bueno Buen ciudadano Buen padre De familia ¿Y eso qué? El problema No es el juez El problema Eres tú ¿No es así? Y cuando el juez Dice Pena de muerte Aquel que ha Transgredido De la ley Es injusto Es malo No Es justo Y hasta como sociedad Le aplaudimos Así Dios va a ser glorificado Cuando paguen Los únicos Por su maldad Porque es justo Y Dios hermanos Recuérdelo Todos hemos pecado Todos hemos Todos estamos separados De Dios Todos hemos nacido ¿Verdad? Culpables Pecadores Y con el paso del tiempo Esa naturaleza Pecaminosa Se manifiesta Y ya no solamente Somos pecadores Por naturaleza Sino también Pecadores por elección Y Dios Pude haber dicho Que todo es pago ¿Sería malo? ¿Sería injusto? No Es justicia Justicia Si todos se portan mal Pues a todos hay que darles ¿No? Pero Dios Dios es uno de los peros Más hermosos de la Biblia Ahí se encuentra en Efesios En Colosenses Pero Dios Pero Dios hermanos Quiso mostrar Las riquezas de su gloria Teniendo misericordia Y amor Hacia pecadores ¿Escuchó eso? Esa es la noticia Más gloriosa Del Evangelio Dios quiso mostrar Las riquezas de su gloria Teniendo misericordia Y amor Hacia pecadores Miren Si me acompaña A la carta A los romanos ¿Alguien tendrá una pluma Que le pueda prestar? ¿Sí? Más un segundo Hago unas anotaciones De repente Y ya Luego ya Sin la pluma Se me olvida Gracias Ahí en Romanos Mire lo que dice la carta Perdón El capítulo 9 ¿Ya lo tiene? Romanos capítulo 9 Dios quiso Dice el versículo 23 Romanos 9 23 Dios quiso hacer Notorias Las riquezas De su gloria Y las mostró Para con los vasos De misericordia Que el preparo De antemano Y se acuerda De ese famoso texto Romano 5 8 Más Dios Muestra Él quiso mostrar Su amor Para con nosotros Que siendo Aún que Pecadores Todo lo que hemos visto Depravados Totalmente Dios mostró Su amor Y alguna vez Ojalá pueda leer Ese capítulo 5 De Romano Muy interesante Tal vez alguno Osara dar la vida Por algún justo ¿No es así? Ah yo doy mi vida Por aquel que es bueno Pero Dios mostró Su amor Para con nosotros Que siendo Pecadores Aún pecadores Cristo Me dio por nosotros Como repito Dios pudo decir Todos al infierno Y es justo Y no porque Él los esté Mandando Ellos van Rombo al infierno Ellos caminan Rombo al infierno ¿No es así? Huyen Acuérdese de Dios Aborrecen la luz Porque sus obras Son malas Pasar por alto No entiendo Pero Dios Quiso mostrar Las riquezas De su gloria Teniendo misericordia Y amor Hacia Pecadores Estamos viendo El por qué ¿No? De la elección De la elección ¿Por qué? Porque Dios Tuvo que El eje Mira hermanos Dios No está obligado A salvar A los pecadores Ni siquiera Ofrecerle salvación Recuerde Lo es justo Que ellos Pagan por sus pecados Y Dios No es un Dios Malo Dios No es un Dios Cruel Al hacer eso Es un Dios Justo O sea Nada más Piensen eso Mire si alguien Comete un crimen Pensemos Contra nuestro hijo Contra nuestra hija ¿Qué son los crímenes Más graves A lo mejor Que podemos pensar En esta tierra Bueno Violación Asesinato Vio lo que pasó Con esta muchachita ¿No Ingrid? Lo descuartizan Descuartizaron ¿Cómo va a ser El juez tan malo De condenar a ese hombre Pobrecito ¿Verdad que no? ¿Qué pasaría Si ese juez Dejara libre A ese Asesino ¿Cómo se sentiría usted? ¿Feliz? No ¿Y si ese juez Determinara mañana Durante el proceso Darle pena de muerte? Ay Qué mal Juez ¿Verdad? No Qué justo Qué bueno El que a hierro mata A hierro debe ¿No es así? Es justo Dios no está siendo cruel Hermano O Dios no sería cruel Perdón Al dejar que todos Parecieran en el infierno Es justicia Dios no está obligado A salvar a los pecadores Ni siquiera ofrecerle salvación Pero aún así Piénselo Sin embargo Dios constantemente Les ha llamado A arrepentirse Y volverse a él Pero ellos Voluntariamente Endurecen su corazón Si Dios Les castigara Sería siempre Justo Y sería Alabado por la eternidad Por su justicia Pero Dios Dios no quería Que solamente Se conociera Su justicia Dios también Quería Mostrar Su amor Su misericordia Quería que le Conocías El amor De Dios Se manifestó Al hombre Caído En la Elección De una Innumerable No sabemos Una innumerable Multitud Para salvación Ahí se mostró El amor De Dios Al hombre Y en la Provisión De un Salvador Para que Para que al Actuar Como sustituto Pagara La pena Y comprara La salvación De quienes No es así O sea Piénselo Hermano Si Dios No hubiese Escogido Para salvación Al X A Juanito A Pedrito A quien sea Y a cuantos sean ¿Quién sería salvo? Acuérdelo Deprobación total No hay quien Busque a Dios No hay justo Ni a un Aún nuestras Mejores obras Son como trapos De inmundicia Delante Desde que Nacé Desde que Estamos en el vientre En esa madre David En pecado Me consiguió ¿No es así? Nacemos Crecemos Desde Descargar ¿Quién? ¿Quién podría ser salvo Hermano? ¿Se acuerda? Cuando Aquellos Disípulos Al contemplar La salvación La salvación De Dios Le preguntaron A Jesús Señor Entonces ¿Quién podría ser salvo? Lo que para los hombres Es que Imposible A veces Para Dios Y aún más Mire Vaya Juan Capítulo 6 Juan Capítulo 6 Mire lo que dice El versículo 65 ¿Ya lo tiene? Juan 6 65 Dice así Y dijo Por eso Os he Dicho Que Ninguno ¿Cuántos? Ninguno O sea Cero Ninguno Puede Venir Si así No podemos No podemos ir Ninguno 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 Porque no creemos No obedecemos Estamos muertos En nuestros delitos Y pecados Y así aunque Se nos predica El evangelio Y nos mueven Y nos Estamos muertos Ninguno Si no Le fue Dado Vea El porqué O sea Estamos contemplando Porque ninguno Puede Estamos Incapacitados Si Dios No hubiese Escogido Para salvación Hermanos Nadie Nadie Sería Salvo Y recuerden No porque Dios Lo está impidiendo No, no Ellos Aquí está la luz Pero ellos Abórrasen la luz Porque su Brasón ¿Te acuerdas? Ahí mismo Juan 5 Versículo 40 Y no Queréis Venir a mí Para que tengáis No puede Ninguno Venir a él No porque Dios Diga No No Porque no Quieren Así No quieren No quieren No quieren Ahora Espero que nos esté Quedando claro Gloria a Dios Por su amor Y su misericordia Hermano Porque ni tú Ni yo Estaríamos aquí Hoy No fue Nuestra inteligencia No fue Nuestra prudencia ¿Se acuerda Cuando Mi abuelito Nos decía ¿No? Yo no acepté a Cristo Cristo me aceptó A mí ¿No? Es una verdad Para todos nosotros ¿Nosotros Escogimos a Dios? No Dios nos escogió A nosotros Segunda pregunta Después de por qué ¿Cuándo? O sea Ya nos quedó claro Que Dios Escogió Para salvación A una multitud Innumerable ¿Verdad? De personas ¿No es así? Ya entendimos El por qué Si Dios no hubiera Escogido hermanos Pues Todos al infierno Directitos Y justamente Dios sería alabado Y glorificado Por la eternidad Por ser justo Pero Dios quiso mostrar Su misericordia Y su amor Y escogió Para hacerlo Si Él no hubiera Hecho eso Nadie podría Hacerlo Ahora ¿Cuándo Dios Hizo esto? ¿Cuándo Dios Eligió? ¿Cuándo se realizó Este decreto De la santa Perfecta Y soberana Voluntad de Dios? La Biblia responde También Mire lo que dice Efesios 1.4 Primeramente Voy a buscarlos Y los voy a leer Rápido Si Si no los puede Encontrar rápido Anótelo Si los ve en su casa Efesios 1.4 Dice Según Nos escogió En Él Antes De la fundación Del mundo Clarísimo Clarísimo Antes De la fundación Del mundo ¿No es así? Ahora Si se va A segunda De tesalonicenses Como les repito Esto está En toda la Biblia Si se va A segunda De tesalonicenses Mire lo que dice El capítulo 2 Versículo 13 Pero nosotros Debemos dar Siempre Gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos Amados Por el Señor De que Dios De que Dios Os haya escogido Desde el Principio Para Salvación Desde el principio Para salvación Se acuerda Que hace rato Leímos Primera De Pedro 1.1 Elegido Según La Presencia El previo Conocimiento De Dios O sea Nos está Hablando De que De un pasado De un pasado Se acuerda Lo que dice Romanos 8.29 Después De ese famoso Versículo 28 A los que amamos A Dios Todas las cosas Sobran a bien Todos a los que Conforme a su propósito Son llamados Porque a los que Predestinó ¿Ve? Está hablando De algo Anterior De una Predestinación Eso lo vamos a ver Más adelante Porque Si nos escoge Pero nos escoge Con un destino Nos escoge Para un destino Para un propósito No más ahí Para que te sientes Ahí ya Venga No hay un propósito ¿No? Pero está hablando De pasado Pre Presencia Predestinación ¿No es así? Inclusive lo leímos Ahí en Romanos 9.23 Hace un rato ¿No? Que él quiso Mostrar ¿Verdad? Su gloria ¿No es así? Con los vasos Preparados De antemano Para recibir misericordia Pre Otra vez Preparados Algo pasado Y hay en segunda De Timoteo También Segunda De Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 Quien nos salvó ¿Quién hermanos? Dice el versículo 8 Dios ¿No? Dios Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras Obras Sino según El propósito Suyo Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús ¿Cuándo? Antes De los Tiempos De los Siglos La gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes De los tiempos De los siglos Leí Segunda Carta A Timoteo Capítulo 1 Versículo 9 La gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús ¿Cuándo? Antes De los tiempos De los siglos Antes de la creación Del mundo En la eternidad Pasada Cuando ni siquiera El tiempo Existía Wow Wow Escuche esto Si alguien Que ha sido salvado Por la gracia De Dios Quiere saber El momento En el que fue salvó Tiene que mirar Muy Pero Muy Muy Atrás Desde antes De la fundación Del mundo En la eternidad Pasada Cuando Dios En su perfecto Conocimiento Sabiendo Que todos Dejados a nuestra Voluntad Terminaríamos En el infierno En su misericordia Escogió A un A una innumerable Multitud De toda lengua Linaje Imaginación Para salvación El todopoderoso Dios En su perfecta Omnisciencia Y nos dice Pedro Lo leímos En 1 Pedro 1 1 Conforme a su Presencia Y esto es No el conocimiento De los acontecimientos Futuros Sino más bien El plan De los acontecimientos Futuros Predestinó Una relación De salvación Para sus Escogidos Tenemos algo Que temer ¿Se acuerda? ¿Quién acusará A los escogidos Mínios? Dios es el que Nos ha declarado Justos Y si Dios Es por nosotros ¿Quién contra nosotros? Como que toman Más vida Esas palabras ¿No? No solamente Es un lema Ahí como A que gane La América O algo así ¿No? Como dice De todo lo puede En Cristo Y si Dios Es por mí ¿Quién contra nosotros? No Tiendalo en su Contexto Ese Dios Que me amó Desde antes De la fundación De la fundación De la fundación Porque como repito Presencia No se refiere Al conocimiento De los acontecimientos Futuros Ahí Dios Vio como Corría la historia Y dijo Bueno De Tim Marín No Él planeó Los acontecimientos Futuros La historia Del universo Está escrita Por Dios Y dentro De esa historia Estuvo que tú Y yo Conocimos Salvados Mencillas palabras Repito Dios no conocía En qué momento Habríamos de ser salvos Dios Repito No conoció En qué momento Habríamos de ser salvos No Él Escogió Y planeó El determinado Momento En qué Habríamos De recibir Esa salvación ¿Se acuerdan Las palabras De Pablo Ahí en Gálatas Capítulo 4 Versículo 9 Acompáñenme Por favor Gálatas 4 Gálatas 4 9 ¿Qué dice? Más ahora Conociendo a Dios ¿Cuántos conocen a Dios? Pero Pablo Se corrige a sí mismo O más bien Siendo Conocidos ¿Por? ¿Por quién hermanos? Por Dios ¿Cuántos dicen a mí? ¿Desde cuándo te conoce Dios? Inimaginable ¿no? Llegar a ese momento ¿Se acuerdan las palabras? Si quieren No lo busqué Ahí en Jeremías 1 5 A este profeta Dios le dijo Antes que te formas En el vientre Te conocí Y antes que nací Es este Santifique Te di por profeta Alas De verdad Algo te hace falta Hermano De verdad Estás triste Porque No tienes dinero Está bien No mal En el trabajo No tienes que vestir De verdad Porque estás enfermo Dios te amó Desde antes De la fundación Del mundo Eso es más que suficiente ¿No es así? Entonces Estamos entendiendo El cuándo Desde antes De la fundación Y esto está muy conectada Con la siguiente pregunta ¿En base A qué? Como dice ahí La pantalla ¿En base a qué? ¿En base a qué? Dios escogió ¿Acaso Dios Vio en nosotros Alguna clase De virtud Que en otros No vio Para así salvarnos? Como que El junior Va a estar Bien galán A ver A ver Si hubiera Por eso Yo sería El primer Reprobado Y yo también O como afirman Algunos Porque aunque No lo crea Hay algunos así Que afirman Dios vio Que íbamos a creer Y entonces Decidió salvarnos Hachí 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 Los mariachis ¿No acaso La fe es un Don de Dios? Según Efesios 2 8 Al 10 No hermanos La Biblia Deja en claro Que la elección Eterna Y soberana De Dios Es Incondicional Ahora está entendiendo Por qué el título De la doctrina Elección Incondicional Mire Vamos a un pasaje Que nos habla De estos romanos Capítulo 9 Se da cuenta Cómo Estas doctrinas A nosotros No nos glorifican ¿A quién glorifica? A Dios A Dios Toda la gloria Es a Dios Mire lo que dice Romanos 9 Versículo 10 Al 13 Romanos 9 10 Al 13 ¿Ya lo tiene? Y no sólo esto Sino también Cuando Rebeca Concibió de uno ¿De quién? ¿De quién? De Isaac ¿No? Nuestro padre Pues no habían Aún nacido Ni habían hecho Aún Ni bien Ni mal Para que el propósito De Dios Conforme a la Elección Permaneciese No por Por las obras Sino por El que Llama Se le dijo El mayor Servirá al menor Como está escrito A Jacob Amé Tiempo pasado Más de Esaú Aborrecido ¿Escuchó eso? Pablo ¿Verdad? Nos habla De la elección Incondicional De Dios Con este Maravilloso Jacob Jacob Y Esaú A quien escogió Dios Para que a través De él Continuara ¿Verdad? El linaje Del pueblo Escogido De Dios Y de ahí Naciera ¿Quién? El Salvador ¿A quién escogió? A Jacob ¿Cuándo? Desde antes Y tal vez Alguno diría Bueno Escogió a Jacob Porque Pues hizo esto Y aquello Y Dios Vio esta virtud En él Dice Pablo No No habían nacido No habían hecho Ni bien ni mal Cuando Dios Ya había dicho El menor Perdón El mayor Servirá Ahí está ya El decreto De Dios Ahí está ya El escoger De Dios A Jacob Ame Más a Esaú ¿Qué? Aborrecido Vea eso Y dice Claramente Pablo No por obras En el versículo Once Sino por El que Llama ¿Por qué Dios Manifestó El mayor Servirá Al menor Jacob Ame Más a Esaú Aborrecí Para que Se entendíase Hermanos Que su elección No había sido Conforme A ellos En base A virtud De ellos Sino solamente Por su voluntad No sé Ahorita Lo podemos Estar Bien Ahorita La voluntad De Dios ¿No? Es una elección Incondicional Dios No puso Alguna Condición Para elegirte No Dios La base Del decreto De Dios No se encuentra En la virtud De la persona En sus actos En sus obras O en mérito Alguno Sino Como nos dice Efesios Según El puro Afecto De su Voluntad Mire Acompáñeme A la carta A los Efesios Efesios Capítulo 1 ¿Se acuerda Que leímos El versículo 4? Bueno Ahora leamos Hasta el versículo 5 ¿Ya lo tiene? Efesios 1 4 Y 5 Según Nos escogió En él Desde antes De la fundación Del mundo Ya lo entendimos Eso ¿No? Para que Fuésemos santos Y sin mancha Delante De él Eso lo vamos A entender La siguiente Enseñanza Esa parte Es así Importante Versículo 5 En amor ¿Escuchó? Amor Habiéndonos Predestinado Para ser Adoptados Hijos Suyos Por medio De Jesucristo Ahí está La predestinación Según El puro Afecto De su Voluntad Según El puro Afecto La base Del decreto De Dios No se encuentra En la virtud De la persona En sus actos En sus méritos Sino sólo Por el puro Afecto Sólo en el puro Afecto De su voluntad Porque Él así Lo quiso Ahora Recuérdelo No es injusticia Y también Hermanos No es capricho Dios no eligió De una manera Arbitraria De tin Marín De doping Sácate De tin Marín Sácate No 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 Si no eliquio Dios Dios no es como Nosotros Mire La Biblia No revela De manera Específica Por qué Nos escogió A nosotros Oye señor Por qué No Juanito No lo revela La Biblia Algún día Lo sabremos Y nos daremos Cuenta Que Dios Fue perfecto Al escoger Fue santo Al escoger ¿No es así? Dios Lo hizo De una manera Correcta Es lo que vamos a ver Algún día Nos vamos a ver Pero la Biblia Deja en misterio Esta parte Lo que si revela La Biblia Lo que si deja Claro en la Biblia Que la base De la elección De Dios No fue algo En nosotros Para que no se le ocurra Ay pues si Dios iba a ver Que bonito soy Cuán bueno soy Cuán amable No La Biblia dice Si piensas que eres tú No Nada en ti Nada en ti Él lo hizo Porque Él así lo quiso Y no revela Específicamente Por qué Algún día Lo entenderemos Y nos daremos cuenta Verdad Que Dios Lo hizo de manera Perfecta Él no se equivoca ¿No es así? Pero no es por algo En nosotros Hermanos Ah yo te escojo Porque yo sé Que tú vas a permanecer Hasta el final Yo te escojo Porque yo sé Que tú vas a creer No hermanos No es algo En nosotros Solamente Por amor ¿No lo dice ahí? ¿No lo dice ahí? 1.4 Perdón en 5 En amor Habiéndonos Predestinado La elección De Dios No fue algo En nosotros Sino sólo Su perfecta Libre Y soberana Voluntad Y Él es Dios Por si se le llega A olvidar Y no es Diosito Como lo pintan Algunos Solamente lo buscan Cuando están enfermitos Cuando tienen problemas No Ese no es el Dios Al que adoramos Al que servimos El que abre todo el universo Él es el Dios Que es Rey de Reyes Soberano Inmortal Eterno Omnipotente Omnipresente Omnisciente Y lo vamos a ver Más adelante Si tratamos De ponernos A pelear con Dios Por favor No somos quien No somos quien Sin lugar a Dios Fue en amor Porque recuérdelo Dios no escogió A santos No escogió A virtuosos Sino a pecadores Si algo vio Dios En nosotros Fue eso Los pecadores Que éramos Los pecadores Que somos Y si o no Los pecadores Que vamos a seguir siendo O alguien de aquí Es perfecto Sin embargo Dios nos amó Desde antes De la fundación Pecadores Pecadores Se acuerdan Mira si va A romanos Pablo lo deja en claro Aparte de ese Romanos 5.8 Más Dios muestra Su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Mire lo que dice Romanos 4.5 También Más al que no obra Sino creen Aquel que justifica Al impío Eso es lo que somos Impíos Pero Él nos declara Que justos Nos salvó En amor Nos predestinó En amor Solamente Para mostrar Su misericordia ¿Se acuerda? 1 Corintios 1.28 Se lo sabe usted Sino que lo vil Y lo menospreciado Escogió Dios De la basura De ahí nos sacó Y Pablo es aún más específico ¿No? El estiércol ¿Y nos vamos a poner A reclamarle a Dios? Uy Todo lo contrario Debíamos Incansablemente Darle gracias No como base ¿En base a qué? Nosotros No Éramos lo vil Y lo menospreciado Pecadores Es más Ese versículo Romano 5.8 Más Dios muestra Su amor para con otros En que siendo aún Pecadores Cristo murió Por nosotros Que Cristo no esperó Ah bueno Pues échale más ganas No manito Pues voy a echar Mi vida por ti Pues ándale ¿No? Cuando estábamos pecando En ese momento Cristo estaba muriendo Por nosotros Hermanos Murió inclusive Por aquellos Que le estaban crucificando Por aquel Que le clavó Esa estapa ¿No es verdad? En su costa ¿No? ¿Qué onda hay de nosotros? ¿Qué virtud? Ninguno Ninguno ¿O qué virtud había? ¿Verdad? Si ahora lo hay Es por Cristo Y eso lo vamos a ir Veciendo más adelante Esto es todo un proceso Efesios 2 ¿Se acuerda? ¿Cómo estábamos nosotros? Y vamos a ir a ese glorioso Pero Wow Me emociona hermanos Estudiar esto De verdad Cuando yo conocí Estas doctrinas De verdad Son gloriosas Señor aquí estoy Para servirte Por la eternidad Efesios 2 Y los dio vida A vosotros Cuando estabais ¿Cómo? Muertos En vuestros Delitos y pecados En los cuales Anduvisteis en otro tiempo Dice el versículo 2 Siguiendo la corriente De este mundo Conforme al príncipe De la potestad Del aire Ve Satanás El espíritu Que ahora opera En los hijos De desobediencia Entre los cuales También todos nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra carne Haciendo la voluntad De la carne Y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ir a lo mismo Que los demás Pero Dios Ahí está El pero más hermoso Y glorioso De toda la escritura Pero Dios Dios tuvo que intervenir En amor Pero Dios Que rico En misericordia Por su gran amor Con que nos amó Aún estando nosotros Muertos en pecados Nos dio vida Juntamente Con Cristo Es Dios No somos nosotros La salvación Hermanos Es una obra Del Señor De principio Como estamos viendo Y lo veremos Hasta el fin Es una obra Del Señor Yo le animo Véganse los jueves De verdad Esto se va poniendo Más bueno Conforme más vamos Avanzando Desde el principio Como estamos viendo Hasta el fin Es las salvaciones De Dios Las salvaciones Del Señor Lo declaró No había nada Deseable Nosotros Y sin embargo Nos amó Nos escogió Y nos Sabió Él sabía No solamente Nuestro pasado Sabe tu presente Sabe mi presente Sabe nuestro futuro Sabe cuántas veces La vamos a seguir Robando Sin embargo Nos ama Enamornos Gloria a Dios Porque si Él no hubiera Hecho esto Todos Incluyéndonos A nosotros Estaríamos Pereciendo Bajo la ira Justa y Santa Mire Segunda de Timoteo Uno nuevo Volvamos a leerlo Espero que haya Leído todo Anotado todo Esto hermanos De verdad Es importantísimo Segunda de Timoteo Les dije verdad Mire lo que dice Una vez más Versículo uno Capítulo uno Perdón Versículo nueve Mire desde el Versículo ocho Y nueve Por tanto Timoteo No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mi preso Suyo Sino participas De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder De Dios Dios Quien nos salvó Y llamó Con llamamiento Santo No conforme A nuestras Obras ¿Ve? Es claro Sino según El propósito Suyo ¿Ve? Y la gracia Que nos fue dada En Cristo Jesús Antes de los Tiempos De los Seguidos Y si se adelanta Unas hojas más Va a llegar a Tito Mire lo que dice Tito Capítulo tres Versículo cinco Versículo cinco Mire desde el versículo Cuatro Cuatro y cinco Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro salvador ¿Está ahí? Tito tres Cuatro y cinco Pero cuando Dios Perdón Pero cuando se manifestó La bondad de Dios Nuestro salvador Y su amor Para con los hombres Nos salvó ¿Cuántos dicen amén? No por obras De justicia Que nosotros Hubiéramos hecho Sino por Su misericordia ¿Ve? Por el lavamiento De la regeneración Y por la renovación En el Espíritu Santo Versículo seis El cual derramó En nosotros Abundantemente Por Jesucristo Nuestro Santo No es En base Es por su voluntad Es en amor ¿No es así? Solamente Para mostrar Su misericordia Recuérdelo Todos íbamos Rumo al infierno Y nadie nos obligaba Porque hasta Dios Hermanos Nos decía ¿No es así? Repentidos Convertidos Vuelvanse a mí Yo les daré vida eterna No No hasta muchas veces Le dijimos eso Al Señor nosotros No 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 Pero estábamos muertos Aborrecíamos la luz Veábamos a Dios Ay Todas sus restricciones ¿No es así? Blastemábamos contra Él Un hombre no es una víctima Nosotros somos Miserablemente pecadores Pero Dios Es un gran salón Por eso es toda la gloria Y le pertenecer Mire hermanos Yo sé que pueden surgir Muchas preguntas Al contemplar este tema Pero vamos a tratarlas De responder En la siguiente enseñanza Por eso les animo A que no falten Mire La siguiente pregunta No está en la pantalla Pero la siguiente pregunta Es ¿A través de quién? Que nos escogió Pero la Biblia dice Que nos escogió En Cristo Dios hermanos Nos amó De tal manera Que no solamente Nos predestinó A nosotros Para salvación Sino también Predestinó La forma En la que Seríamos amos La cruz De tal manera Nos amó Que dentro De sus planes Y propósitos Estuvo el enviar A su hijo Jesús Para morir Por nuestros pecados Se lo decían A las mujeres ¿No? El sábado Del servicio De matrimonios Antes de que Dios Dijese Sea la luz Dijo Sea la cruz Fíjese Fíjese Que palabra Yo me la aprendí Wow Yo sabía hermanos Fue necesitado Si íbamos a estar Bien salvador Y él En Dios Para que sufrieran Por nosotros Miserables ¿No es así? Y mire De verdad Esas palabras No quiero ofender A nadie Pero seamos sinceros ¿No es así? Damos una cara Pero Sabemos Muy profundamente Que nos somos Y es más A veces ni sabemos Engañosos Y perversos Pero vean Porque Dios No dijo Ah bueno Pues yo voy a salvar De ti Marín De Don Pingüé No No sabía el costo Y ahora su Y dice la palabra De Dios Y lo vamos a ver Que también Cristo Fue predestinado Por amor a nosotros Increíble La pregunta Que surge Siempre cuando hablamos De ese tema Y hasta Pablo Le da todo un capítulo Para responderla Ahí en Romano 9 ¿Dios es injusto Al hacer esto? Pablo responde Oye Pablo ¿Por qué a unos sí Y a otros no? Recuérdelo Con unos Se está haciendo Justicia Y con otros Misericordia No es injusticia Porque los pecados De estos Serán pagados En el infierno Y los pecados De estos Que Dios dijo Ay me hago De la vista gorda De los pecados No Los pagó Cristo sufrió El infierno Que ellos La ira de Dios Que ellos merecen Para que quedan Absueltos De toda Condenación Todos los pecados Van a ser pagados Dios es justo Pero hay dos En Cristo O en el infierno Así es Dios no es injusto Hermano Recuérdelo Justo Todos vayan a la infierno ¿No es así? Pero el hermano Escogió unos Dios la vida De su único hijo Para que pagara Justamente Y los declarara Justos delante ¿No es así? Dios no es injusto Todo lo contrario Es misericordioso Siempre justo Y él también quiso Mostrar Que hermanos Su misericordia Al punto que estuvo Dispuesto Le repito A dar la vida De su único hijo ¿No es así? No es hermanos La pregunta No debería ser Señor ¿Por qué a otros? No La pregunta debería ser Señor ¿Por qué a mí? ¿Qué había en los otros? De verdad Mírate en un espejo Examina tu vida ¿Qué tienes de diferente Lo de afuera? A lo mejor somos peores Y está esa constante En la escritura Lo vi y lo menosprecio Donde Abundó el pecado Sobreabundó la gracia ¿No es así? Importante ¿Quién es un escogido? Porque andan Andan por ahí Muchas charlas Que dicen Yo soy escogido por Dios Y vivo en pecado Y vivo en maldad Fornico adultero ¿Cómo? Yo soy escogido por Dios No No es así Porque el escoger de Dios Tuvo un propósito Hacernos santos Y sin mancha Delante de Él Conformarnos a la imagen De su Hijo Jesucristo ¿No es así? Salvarnos No solamente De la condenación En el infierno Sino también Del pecado En el presente Entonces véalo Esto es todo Ciencia importante Y inclusive ahí ¿Quién es un escogido? Ah entonces ya por eso El hombre no es responsable Porque pues Dios Escoge No el hombre es responsable Es pecado Y aún hermanos Y hay un misterio El hombre está llamado A arrepentirse Y a creer El hombre ya se arrepiente Y cree Y nosotros nos arrepentimos Y creemos O sea Pero sabemos Quién está detrás De todo ello Pero el llamado De Dios al hombre Es arrepentidos Y convertidos Porque el reino de Dios Se ha acercado Y algunos piensan También inclusive Cuando escuchan Este tema Ah entonces ¿Para qué evangelizo? ¿Para qué oro? Si ya están escogidos Esa no es la pregunta Correcta Las palabras correctas Serían más bien Las palabras Como haya escogido De parte de Dios Voy a predicar El evangelio Voy a orar Por los perdidos Con esperanza Sabiendo que todos Aquellos que sean Predestinados para salvación Van a responder Entonces no predicamos Ahí como Chale Nadie quiso escuchar No Todo lo contrario Voy a predicar Y Dios va a obrar En el que tenga que obrar ¿No es así? Entonces Surgen muchas preguntas ¿Cuál es el propósito De todo ello? Es la última pregunta Dice la palabra de Dios El fin de que nadie Se jacte delante De su presencia Sino que toda la gloria La honra Y la alabanza Sea Así que le animo De 15 días Vamos a estar Continuando este tema Y siguiendo Respondiendo Preguntas ¿Si hermanos? Entonces vamos Ahora recuérdelo hermanos Hay cosas que No podemos llegar A entender a plenitud Pero no por eso Las vamos a dejar De creer De enseñar Y de producir La Biblia lo enseña Hay que enseñarlo ¿Cuántos dicen amén? Y pues yo creo Que hoy hermanos Todos tenemos Mucho que darle Gracias a Dios ¿Cuántos dicen amén? Oremos Padre te damos Gracias en esta Tarde Señor Noche Señor Gracias Gracias ¿Qué más te podemos Decir Señor? Gracias bendito Dios Amado Porque nosotros Señor Íbamos en ese camino De perdición Señor Rumbo al infierno Y no había Ningún deseo Señor De salvación En nosotros Hasta que tú Lo pusiste Señor Hasta que tu Espíritu Santo Señor Vino a obrar En nuestra vida Señor Gracias Amado Dios Porque si no fuera Señor Por ese amor Que tuviste Por nosotros Desde antes De la fundación Del mundo Señor Iríamos Señor Hacia una condenación Señor Terrible Pero justo a la vez Por nuestros pecados Señor ¿Qué hemos hecho Señor? Nada Señor Tú lo has hecho todo La salvación Y la gloria Señor Es tuya Señor Por lo tanto Ayúdanos a vivir Agradecidos Mi Dios amado Ayúdanos a amarte Como tú Nos has amado Señor Ayúdanos Ofrecerte nuestra vida Como Pablo Le dijo a los romanos Al contemplar Tus tantas misericordias Ofrecerte nuestra vida En completo sacrificio Vivo para ti Decirte Señor Aquí están mis manos Aquí está mi voluntad Aquí está mi mente Señor Aquí está mi boca Aquí están mis pies Aquí está mi corazón Aquí está todo mi ser Para adorarte Para servirte Para glorificarte Porque tú Me has amado Señor Sin merecerlo Muchas gracias Dios amado Por favor Dios bendito Yo te lo ruego Señor En el nombre de Jesús Que seas tú Obrando en cada corazón Señor Que seas tú Obrando en cada corazón Que seas tú Concediendo fe Y arrepentimiento Para salvación De la alma Aquellos que no lo tienen Señor Para que puedan ser Partícipes De ese amor Muchas gracias A ti la gloria Señor Por los siglos De los siglos A ti la alabanza Porque tú eres Dios Y la salvación Que pertenece En el nombre de Jesús Amén Amén